Música Estamos de regreso con mucho más de la mañana en EBTV, nos acompaña a esta hora el abogado Omar Moratosta, defensor de los derechos humanos y estamos conversando justamente de cómo se han violado todos esos derechos humanos con detenciones arbitrarias, con persecuciones, que en muchos casos, doctor, no están dados, bueno, diría yo que en ningún caso está dado por parte de una justicia transparente, independiente, objetiva, sino que inclusive hasta la justicia militar, y así lo confesó en una oportunidad Maduro y lo conversábamos ahora en la pausa, ha sido utilizada para detener a civiles. Sí, bueno, esto ha sido terrible porque a la luz de las sentencias 155 y 156, como hablábamos antes, de la sala constitucional del Tribunal Supremo, de la sala plena, perdón, se manejó de la sala en ese momento, la posibilidad, le dieron posibilidad a que el presidente de la República utilizara la justicia penal militar, ¿no?, para perseguir. Y esto se dio, empezó la persecución contra civiles, con el marco de las protestas que hubo el año pasado y en Venezuela, y se usó la justicia penal militar para procesar a un sinfín de personas a lo largo y ancho de Venezuela, tribunales absolutamente incompetentes para conocer de esos casos, porque los tribunales militares, los delitos que están previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, única y exclusivamente le corresponden a militares en servicio activo, y los delitos, la barbaridad de delitos que se le pretende acuñar a todas las personas que han sido procesadas allí, son un disparate jurídico. La traición a la patria, la rebelión militar, no puede haber una rebelión militar de dos personas, de una persona, además tienen que darse a unas circunstancias que nunca estuvieron dadas. La traición a la patria, son delitos que comportan que Venezuela estuviera en guerra con una potencia extranjera, porque así mismo lo dice la ley. Sin embargo, bueno, han utilizado eso para perseguir y la sustracción de efectos de las Fuerzas Armadas, atacan sentinelas, es decir, una suerte de delitos que no le corresponden, porque la primera cuestión que tenemos que hablar ahí es la competencia, ellos no tenían competencia. Ahora, de alguna manera también se han dado declaraciones, y muy recientemente la fiscal Luis Ortega Díaz, en donde ponen evidencia que hay personas que no deberían estar detenidas, el caso de Leopoldo López, pero sin embargo es así, sigue detenido, tiene cuatro años ya cumpliendo una condena que no debería estar cumpliendo. Fíjate, esto tiene raíces mucho más atrás. En virtud del trabajo de las defensas de todos estos casos, nosotros logramos poner contra la pared a estos funcionarios. Recordemos el caso de Aponte Aponte, Aponte Aponte fue magistrado de la sala penal, reconoció públicamente, luego que desertó del régimen, la utilización de la justicia penal por instrucciones superiores para perseguir a la disidencia. Él lo reconoció. ¿Cuál era automáticamente la consecuencia de que una persona de esta naturaleza hubiese dicho lo que dijo? Era que el juicio de los comisarios y de los policías metropolitanos hubiese cesado, que los juicios contra otras personas como el general Baduel y otros perseguidos en el mundo militar y en el mundo ordinario hubiesen cesado, hubiesen quedado en libertad. Las recientes declaraciones que lo hablábamos del presidente de la República cuando dijo que usó la justicia penal militar porque la fiscal de entonces no hacía su trabajo, evidencia, no solamente el tinte político de estos procesos, sino que evidentemente todos son nulos. Las recientes declaraciones de la fiscal general de entonces, donde reconoce públicamente que fue presionada para actuar. El fiscal que llevó el caso de Leopoldo López, lo admitió también Franklin Nieves, la jueza que manejó el caso también, en el caso de Ceballos. Es decir, estamos ante una situación de evidencia de la utilización de la justicia para perseguir a la disidencia y no pasa nada. O sea, allí tendrían que haber declarado nulos todos esos procesos y las personas haber recuperado su libertad plena de inmediato. Sin embargo, pues, como son una suerte de rehenes que tiene el sistema en Venezuela, el régimen... ¿Los utilizan como fichas también? Por supuesto. Imagínate que en el presunto diálogo este, bueno, fue lo mismo, una vez más. Independientemente de que había presencia de cancilleres que daban garantías mínimas de que fuese una conversación seria, pues no. Simple y llanamente, una vez más, los presos políticos fueron usados como una ficha. Nosotros estuvimos en el proceso de las liberaciones y trabajamos en las listas de los presos políticos en la coalición porque teníamos que establecer prioridades. Hay presos políticos que están muy mal de salud, están muy, muy malitos con ocasión a esta situación de encierro injusto. Y de eso lo hablábamos antes de ir a la pausa, las condiciones de estas 375 personas. Están terribles, diseminados en sitios, en cárceles comunes también. Lo que pasó esta semana en la cárcel de Tocullito, donde había presos políticos. Claro. Fíjate, ¿qué necesidad, por ejemplo, en el caso de Alexander Tirado? Alexander Tirado estaba preso con Raúl Baduel, en un... Raúl Baduel hijo, en Maracay, en un establecimiento penal. Ellos primeros son inocentes. Ellos son los primeros condenados en Venezuela por protestar pacíficamente. Fueron condenados a 8 años por la jueza Iris Araujo de Maracay y confirmado por Juan Luis Ibarra, el nuevo magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esta gente no tendría por qué estar detenida, Shaina. Y a él fue trasladado, por cierto, hace dos semanas, sin ningún tipo de orden judicial ni de nada, para el retén de Tocullito, en donde esta semana hubo un motín. Raúl y el Gato han estado por lo menos en siete oportunidades en motines peligrando su vida. ¿Y qué necesidad tienen ellos de estar ahí si son inocentes? El recurso, para darte una muestra, el recurso de casación de la defensa en contra de la sentencia. Tiene cuatro años prácticamente engavetado en el Tribunal Supremo y no lo deciden. Hemos hecho todas las diligencias solicitando el pronunciamiento porque el juicio de ellos está congelado. Entonces, ellos y el resto de los precios políticos están en condiciones infrahumanas, en el Sevin, en todos los sitios donde están. Bueno, mira, su salud se deteriora. El general Baduel está en la tumba, en un sitio donde se practica la tortura blanca, que es un claustro blanco con temperaturas gélidas, una luz prendida todo el día, no sabe si es de día o es de noche, incomunicado el resto. Y en este momento le están violando sus derechos porque ni siquiera su familia ha podido visitarla. Ahora, doctor, nosotros nos preguntamos, ¿esta situación se está haciendo la denuncia? ¿Se está agrupando todo el esfuerzo de organizaciones? ¿Se está llevando organismos internacionales? Pero estamos totalmente claros que no va a cambiar, no va a haber una independencia de poderes hasta que no haya un cambio de gobierno, hasta que se restituya la democracia en nuestro país. Ustedes, los defensores de los derechos humanos, los defensores de cada una de estas personas, siguen allí, están trabajando. Usted regresa ahora a Venezuela, va a seguir defendiendo a todas estas personas. ¿Hasta qué punto, hasta qué momento? ¿Cómo colabora un venezolano justamente para restituir todos estos derechos en nuestro país? Fíjate, es muy importante y has dado en el clavo. Lo peor que le puede pasar a nuestro país, a los que estamos allá dando la pelea, y a nuestros presos políticos es el olvido. O sea, no podemos olvidarlos, ellos la están pasando muy mal, sus familias necesitan ayuda, necesitamos recursos, necesitamos formas de poderlos ayudar. Nosotros nos hemos agrupado en la coalición para darnos todos la mano y hacer un bloque para defender no solamente los derechos de estas personas que están allí, de los que se tuvieron que ir, sino de todos los venezolanos. Yo creo que lo más importante, y es nuestra labor y es nuestro objetivo, es el rescate de la institucionalidad, como tú bien lo apuntas, en tanto y en cuanto. En Venezuela cambie el gobierno y una vez más tengamos separación de poderes, que son los pilares fundamentales de una democracia, tendremos un país distinto. Estamos claros que mientras esto subsista no lo vamos a tener, pero lo que no podemos hacer nunca, y es el mensaje que siempre he dado yo, es perder el norte, darnos por vencidos. No, señor, los buenos somos más y lo estamos demostrando en todas y cada una de las cosas que estamos haciendo allá. Toda la coalición, todos mis compañeros defensores de estos casos, pues yo creo que estamos dando cumplimiento al juramento que hicimos en el momento que nos graduamos de abogados y que decidimos defender la ley y la constitución, y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo con el mismo empeño. Doctor, no quiero despedirlo sin antes preguntarle, ¿se podría dar alguna liberación, algún cambio? Por ejemplo, el caso de Leopoldo López, que ha sido bastante emblemático y usted forma parte de ese equipo. Fíjate, lamentablemente, el gobierno sigue usando a los presos políticos como una ficha de negociación. No sabemos por qué eso depende de ellos. Es decir, hay muchas personas que debieron haber salido inclusive en diciembre, hay muchos que nunca debieron haber estado, la mayoría nunca debieron haber estado detenidos porque son inocentes, China. En este momento, por ejemplo, en diciembre salieron 50 y pico, de 80 que en principio habían dicho que iban a liberar. Entonces, esto es incierto, pero nosotros vamos a seguir allí porque es inminente. Fíjate algo, como nunca antes, la comunidad internacional ha volteado su mirada hacia Venezuela y el problema Venezuela, por primera vez, se está debatiendo en su justa dimensión. Ya se está entendiendo que hubo una ruptura importante del hilo constitucional y que estamos prácticamente en el desarrollo de un gobierno de facto. Y es cuando menos hay que tirar la toalla y darse por vencido. Gracias por acompañarnos. Seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Hacemos nuestra pausa. Estamos en la señal de EBTV y enseguida regresamos con mucho más de acá en la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!